Estamos con el Cholo Simeone en la previa del debut del Atlético de Madrid en la Champions. ¿Qué tal está el equipo? ¿Qué tal está usted? ¿Y qué partidos se espera para mañana? Bueno, con mucha ilusión. Siempre volver a la Champions es hermoso. Son 13 años seguidos que el club está compitiendo en esta competición. Es muy bueno para los aficionados, para el club en su crecimiento. Y bueno, mañana nos enfrentamos a un rival difícil, duro, con mucha dinámica, que ha jugado de diferentes formas, jugando bajo, saliendo de contragolpes, jugando alto, presionando la pérdida y jugando en campo rival. Así que bueno, mañana veremos qué equipo nos encontramos y nosotros trataremos de llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Empieza un camino largo, ojalá el Atleti acabe en la final en mayo, pero para ello entiendo que debe confiar en su plantilla y sobre eso le quiero preguntar. ¿Usted cree que tiene mejor plantilla que el año pasado? Bueno, no es muy difícil hablar a principios de temporada, que si es mejor o peor plantilla, porque los rendimientos terminan siendo los números que vos generes durante la temporada. Esperamos siempre al final de temporada para decir, bueno, esta temporada tuvimos una mejor plantilla que la anterior, cuando sucede esto que te estoy contando. Déjame preguntarle por los fichajes que han generado mucha ilusión, Julián Álvarez, Conor Gallagher, Sorlot, ¿cómo les ve usted? Bueno, como se están viendo, muy bien. La verdad se han metido dentro del grupo y del equipo de la mejor manera, cada uno a su forma, los necesitamos a todos estos chicos que han llegado, porque nos dan una energía muy buena y sobre todo son futbolistas que fuimos a buscar por sus características y bueno, en consecuencia están trabajando. La realidad es que el Atlético de Madrid ha empezado bastante bien esta temporada. ¿Usted está satisfecho de lo que está viendo? ¿Confía en que se pueda hacer un gran año, que los Atléticos se viven alegrías? Siempre queremos más y buscamos en cada partido exigirnos lo mejor posible. Gracias.